No, 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 yeah No, 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 yeah Baby te amo y eres todo para mí Cuando no estás te extraño Porque sin ti no puedo vivir Baby te amo y eres todo para mí Cuando no estás te extraño Porque sin ti no puedo vivir Baby eres la mujer de mi vida Sin ti yo no encontraba salida Y hoy en día te tengo Solo te pido que por siempre seas mía Me tienes loco, loco Vente conmigo Dime que si no, maybe Yo soy tu rude boy, tú mi lady Me tienes loco, loco Vente conmigo Dime que si no, maybe Yo soy tu rude boy, tú mi lady Baby te amo y eres todo para mí Cuando no estás te extraño Porque sin ti no puedo vivir Baby Ik heb eigenlijk te weinig woorden Y vamos a decir, ya hay magmo blay Yeah, oye Te amo más que a mi vida Eres importante para mí Estoy loco por ti No, no Te quiero mami Yeah Baby te amo y eres todo para mí Cuando no estás te extraño Porque sin ti no puedo vivir Baby te amo y eres todo para mí Cuando no estás te extraño Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Baby te amo y eres todo para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video